El envío de Ortega por dentro. Darien Palma es el jardinero izquierdo séptimo en el orden al bate de los alazanes promediando 2.81. Los alazanes tienen corredores por segundo y primera hay una, pierden 2 por 0. Final del segundo. El lanzamiento de Ortega abajo. Dos pelotas malas para Palma. Palma tiene 3, tuvella y sin jorrón como extravases en lo que va de campeonato. Ha jugado poco pero cuando comenzó a jugar ha dicho aquí estoy. Martí ha tenido que contar con él. Patea y tira a la derecha. Del lado Marcos Ortega, pitcher derecho. Ahí viene el segmento, Letrizia Carroli por primera. Fildió el inicialista, se la da al torpedero y se produce el forceado. Soltó un buen rolling donde Fildió Santoya allí en primera base. Se la dio al torpedero Rivalta pero no había posibilidad de doble play. Así que fue forzado la intermedia Prieto. Del inicialista al torpedero. La entrada se mete en dos aos y se envasa Palma por bolo ocupada del primera base. Santoya. Gran batida de corredores en las esquinas ahora con dos aos cuando viene a batear el torpedero y octavo, el gato Julián Milán. Neudí de la fábrica de vino de aquí de Bayamo. Exportando la sintonía, la sintonía pidiendo el triunfo de Grena. El lanzamiento se quedó alto. Bateando, Julián Milán. El gato Milán no ha comenzado bien. Ha jugado poco en el campeonato. Tiene cuatro imparables en 28 turnos para 143. Listo, Ortega. Ahí viene el lanzamiento. Le tiene saca batazo por el Ralfel. Hacia la raya. La boca del Ralfelder. La bola se lo lleva en claro. Va a dar contra los 3.25. Anotó. El que estaba en segunda viene aparejado en el corredor y está lozando también. Desde primera anotó Palma. El choque se empata a dos. Tremendo batazo el de Julián Milán por el jardín derecho. La pelota montó a Calderón. Se lo llevó en claro. Dio allá contra los 3.25. Y sirvió para que Granma empatara el partido. Pero parece que cuando Milán se deslizó en la intermedia se ha lesionado. O se ha resentido la lesión que sufrió en este mismo estadio en el 23 de enero. En la inauguración de la Serie Nacional frente al conjunto de Matanzas. Ha ido hasta allí el médico a atenderlo. Y lo cierto es que Granma ni corto ni perezoso ha negociado el empate aquí en la parte baja del segundo inning. Frente a Marcos Ortega. Ya los granmenses han conectado un total de tres imparables en este capítulo. Y con dos autos en la pizarra vendrá a batear el noveno en la alineación. David Tamayo con corredor en posición anotadora. Julián Milán que va a hacer un esfuerzo y se va a mantener en juego. Pachi. El pequeñín David Tamayo es el camarero y noveno. Granma empatado en el choque a dos aquí en el final del segundo. El cuartico está igualito. Abelito reportando la sintonía desde el centro de elaboración de alojamiento. Allí con las alazanas. Ahí viene el lanzamiento de Stray Cantado. El primero para el pequeño Tamayo. Promediendo dos cincuenta. Allí con Abelito está Zenén. Está Casasana. Está el Yoa. Está Alexi. Y las alazanas que son fieles oyentes de la gran jugada oriental. Las alazanas del centro de elaboración de alojamiento. Bateando David Tamayo. Bateador derecho el pequeñín Tamayo. El juego empatado a dos. El posible. La posible carrera de la ventaja está en segundo en las piernas del gato Milán. Que disparó Tubey. Impulsor de dos. Ahí viene el lanzamiento. Bajo y afuera. Vilanova de la agropecuaria de la FARC reportando la sintonía. ¿A dónde vas, Vilanova? El teléfono se quiere romper. Un extraño y una bola el conteo. Vilanova, estoy nadando, mijo. Un extraño y una bola el conteo. Batea David Tamayo. Final del segundo en Bayamón. El mártires de Barbao. El envío para Tamayito. Le tira y saca a Fao. Bueno, Fao no, Fly. Que parecía de Fao, pero el Fly elevadísimo. Esperándole la captura en definitiva a Calderón. En el rifle. La bola se fue elevando. Se elevó, se elevó. Y se quedó dentro. Así que el tercerado del inning lo cede en definitiva. El noveno bate y camarero de los alazanes de Granma, David Cito Tamayo. Marcó dos. El conjunto de los alazanes de Granma en los campeones nacionales. El choque. En dos entradas completas. Con abrazo. A dos carreras. Y amigos, aquí están los partidos por hoy. Mayabeques, anti espíritus, matan, ciego, diablo, villaclara, camagüe.